No pensaba despedirme, pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche, bien grabada se quede en tu mente Mis mariachis te despiden, sus guitarras bendicen tu suerte No hay en mi ningún reproche, porque se que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Brindaré por el cariño, que por mi solamente has tenido A que el tiempo y la distancia, no los llenen de polvo y olvido Y al final, con dos besitos, que te de muy juntito al oído Te diré, que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mi Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Ya te vas de mi cariño, te cansaron mis pobrezas Por puntadas del destino traidor, decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias, me enredé en tus falsedades Todititas tus mentiras, mi amor, yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza, que me mata el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regrese Porque en tierra que ella es mala, mi amor, allí ni la hierba crece Que me muera de tristeza, que me mata el sentimiento Y el recuerdo que me mata el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regrese Porque en tierra que ella es mala, mi amor, allí ni la hierba crece Chaparrita, chaparrita, como me ha apagado mal Y a la hora de mi partida, todo me ha salido mal Firmaremos un convenio, firmaremos un papel De que tú no ames a otro hombre, ni yo amara otra mujer Quisiera ser sangre tuya, para estar dentro de ti Mi corazón no me engaña, tú no me quieres a mí Mi corazón no me engaña, tú no me quieres a mí Eres flor de caramullo, eres flor de miratón Mi corazón no me engaña, tú ya tienes nuevo amor Y te me siento en las tardes, y te me siento a llorar Este corazón cobarde no lo puedo controlar De tu ventana a la mía me miraste y te miré Me quisiste y te quisiste y nunca te olvidaré Chaparrita, chaparrita, ¿cómo me has pagado más? Y a la hora de mi partida todo me ha salido mal De parte de mi compadre Rafael y un servidor a ustedes con mucho cariño Vive dichosa debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huermanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré en el mundo no tenía padre Soy huermanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Para que cortes una flor que más te agrade Soy huermanito y esa suerte me tocó Decían que cargaba el diablo Mentiras no traía nada Lo que traía en su cintura Era una pistola escuadra Robaba y mataba gente porque así se divertía Su cabeza tenía precio quince mil reales valía Juan Marta Juan Marta era guerrido y temido del gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno Su madrecita lloraba, lloraba y se los decía Música Si me dieran vivo a mi hijo Veinte mil reales daría Música Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Música Ya llegando a aquel cerrito Yo me río Yo me río de la jordada Música Ya no llores madrecita No te estés atormentando Música Que de cien vidas que debo Con una la estoy pagando Música Esta noche con la luna Y mañana con el sol Y mañana con el sol Música Me van a quitar la vida Sea por el amor de Dios Música Ya con esta me despido Pero les dejo una carta Música Para que sigan cantando El corrido de Juan Marta Música No pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Mis mariachis te despiden Mis guitarras bendicen tu suerte No hay en mi ningún reproche Porque sé Porque sé que no es culpa de ti Música Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Música Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Música Brindaré por el cariño Que por mi solamente has tenido Música Porque el tiempo y la distancia No lo llenen de polvo yo el ruido Música Y al final con dos besitos Música Que te de muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mi Música Música Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Música Música Estoy muriendo Y tú Como si nada Como si al verme Te alegras Te alegras de mi suerte Que mal te hice Que no supiste perdonarme Que mal te hice Que me pagas con la muerte Me estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas Con tu labia traicionera La puñalada que me diste Fue trapera Fue trapera Deshace salto Quien no tiene corazón Que mala forma De pegarle a un corazón Que mala forma De pegarle a un corazón Música Te traigo estas flores Que corte por la mañana Son pruebas de amor De este corazón En que te ama En ellas te mando Mi amor y ternura Y que Dios te guarde Hermosa criatura Eres toda mi ilusión Te traigo estas flores Porque no encontré Palabras Palabras de amor Que no se como explicarlas Y cuando te acercas Me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo Decir lo que siento yo Son un humilde tributo A tu ella es encantadora Son pa' que adorme en tu frente Tu sonrisa soñadora Recibe con ella De amor un suspiro Y ya me retiro Y ya me retiro Pa' seguir soñando Es mío tu corazón Te traigo estas flores Te traigo estas flores Porque no encontré Palabras Palabras de amor Que no se como explicarlas Y cuando te acercas Me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo Decir lo que siento yo Son un humilde tributo A tu belleza encantadora Son pa' que adorme en tu frente Tu sonrisa soñadora Decibe con ella De amor un suspiro Y ya me retiro Pa' seguir soñando Es mío tu corazón De amor un sustiro Y ya me retiro Aunque te alejes, para olvidarme, no lograrás tu negra intención. Porque ya llevas, dentro de tu alma, mi gran cariño y mi gran pasión. ¿Son falsedades, o son caprichos, o es un orgullo lo que hay en ti? Tú me haces menos, y eso me duele, me duele el alma y me hace sufrir. No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas mal. Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad. Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción. Ella te lleva, el último aliento, con que te canta mi corazón. Música Ella te lleva, el último aliento, con que te canta mi corazón. Música Música La punta de los magueyes, apuntan todas pa' arriba. Música Por no cumplir con las leyes, todos se me echan encima. Música Música Las piedras se van rodando, hasta quedar por el suelo, y yo por andar rodando, me he quedado sin mi cielo. Música Si me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita, porque esa mujer bonita, solo me la quita Dios. Caballo de siete cuartas, que trae mojado el morrillo, a ese le juego mi vida. En mi caballo tornillo, también la vida se juega, cuando se tiene valor, ese valor lo rubrica, quien me roba el corazón. Música Si me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita, porque esa mujer bonita, solo me la quita Dios. Música Si me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita, porque esa mujer bonita, solo me la quita Dios. Música Música Quiero contarte, de algún modo, lo que en la playa me pasó, era muy blanca, era muy bella, y sobre mi hombro se posó. Música Una parvada de palomas, volaban juntas bajo el sol, marchaban libres y una de ellas, vino a mi lado y se quedó. Música Una paloma blanca, a los ojos me miró, una paloma blanca, al verme triste lloró, porque me marché muy lejos de ti. Música Si todavía sientes niña, aquel amor que te cure, Música Busca en el cielo y la paloma, te contará lo que lloré. Música Una parvada de palomas, allá en la playa, tu paso, Música 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 El momento en que te he abandonado, pero no hay que recordar de lo pasado. Cuando es preciso nuestras almas separar, por Dios que haré, ya se está llegando la hora, y el cruel momento en que te he abandonado. Música ¿Para qué quieres que vuelva hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti? Música ¿Para qué quieres hablarme? Música Hoy que sientes amor yo ya no siento nada, no quisiste mi amor cuando yo te lo daba. Música Y hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué? Es mejor que me olvides, no pierdas tu tiempo. Música 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 Tengo los ojos cansados, mírame bien a la cara. Música Ya se me notan los años, fíjate bien en mis canas. Música Música Todo lo que tú me digas, ya me lo sé de memoria, hace mucho, pero mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad. Música También pensé que la vida, nada me habría de negar, hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad. Música Música Fíjate bien lo que dices, no me desprecies por nada, vamos a hacernos felices, dame los besos del alma, vente a vivir en mis brazos. Música Yo te daré, te daré lo que quieras, yo voy a hacerme pedazos, para que no te me mueras. Música Hace mucho, pero mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad. Música Al pie de tu balcón, encontrarás marchita, la flor que por tu amor, al fin murió solita, por no corresponder. Música 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 José, por favor. Padre, quiero que me haga una dispensa de no poner la rodilla en tierra ni besar la mano, pero eso sí, del fondo de mi alma, un acto de contracción y agradecimiento por su intervención para limar las asperezas durante dos años entre las familias de los Montemayor, Treviño y los de nosotros. Porque además le quiero decir una cosa, padre. Es cierto que hemos tenido diferencia durante 123 años que tiene fundada esta ciudad. Que afortunadamente han desaparecido ya, José. Nuestros muertos descansan en paz y ahí seguirán juzgados de Dios. Aunque clave justicia, se lo resultó. En el partión hay muchas cruces con nuestro ilustre apellido y otras. Ilustre también el nuestro. También, 42 de nuestra parte y 76 de los ahora amigos nuestros. Bueno, sí, lamentablemente, padre, hay habido circunstancias en las que yo dijera que nuestros parientes que en paz descansen, murieron en circunstancias desgraciadamente muy raras. Eso está olvidado, José. Está olvidado, Laleo, pero como que duele cuando los parientes son venadiados. Venadiados es una cerca. Espérame tantísimo. Venadiados es una cerca de seis cuartas. El pelado atrás con una escopeta de 12 y atravesado. Y el que este cerca tiene culpa y el que está a este lado también tiene culpa. Eso se llama venadiar. Por eso es la diferencia. Mi primo tiene razón. Mi primo tiene razón. Hombre. Hombre, no estamos hablando de eso que hemos logrado superar después de tantos años. No hemos superado nada, José. Ya, ya, ya. Tienes que aceptar tu culpabilidad. Es venadiar, es venadiar aquí. Por favor, Eugenio. Sí hay ventaja. José, por favor. Perdóname, es una aceptación compartida. ¿Compartida? Eso es venadiar. ¡Suscríbete al canal! 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 El fiel cariño que únicamente tuve por Promesas de amor eterno Tú me curabas y fuiste mi consentida Toda mi vida, mi adoración Él juré matarte cuando supiera que me engañabas Pero no puedo, le faltan fuerzas al corazón Como palomas Volaron todas mis ilusiones Y así han muerto mis esperanzas En tu querer No fue posible lo que soñaron Dos corazones ¿Por qué me engañas Cobardemente Mala mujer? Como palomas ¡Hola Miguel! Volaron todas mis ilusiones Y así han muerto mis esperanzas En tu querer No fue posible lo que soñaron Dos corazones Porque me engañas Porque me engañas Cobardemente Mala mujer ¡Bravo! ... ... en mis brazos mi consentida, que por ahí dicen que me han de quitar la vida. Esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar, yo no le temo a ningún infeliz del mundo, aunque me salga con pistolas a reclamar, yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar, y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. Ay, 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 esa prieta yo la mando, sí señor. Yo no le temo a ningún infeliz del mundo, y aunque me salga con pistolas a reclamar, yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar, y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. No pensaba despedirme, pero al ver que te vas para siempre, he querido que esta noche, bien grabada se quede en tu mente. Mis mariachis te despiden, sus guitarras bendicen tu suerte, no hay en mí ningún reproche, porque sé que no es culpa de ti. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar. Brindaré por el cariño, que por mí solamente has tenido, para que el tiempo y la distancia, no los llenen de polvo y olvido. Y al final, con dos besitos, que te de muy juntito al oído, te diré que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar. ¡Otro vaso, cuñado! ¿Qué tal? A ver, muchachos. Tequila doble. Otro igual. Su amigo canta muy bonito. ¿Lo ha oído? No, hace mucho tiempo que no nos vemos. En realidad, él nunca vivió aquí. Oye, yo creo que no debías ver... La moneta de oro, muchachos. ¡Esa mera! Nací norteño hasta el tope. Me gusta decir verdades. Soy piedra que no se aliza, por más que talles y talles. Soy cerco como una mula, ¿a dónde vas? Que no te halles. No soy monedita de oro, pa' caerle bien a todos. Así nací y así soy, si no me quieres ni modo. ¿Con qué sentimiento canta este pelado? Cómelo con calma. No sea faceto. No sea faceto. No sea faceto y soflamero, paisa. Y es que me llegaste almeritito corazón. ¡Mierda! El cielo tengo por techo, no más el sol me cobija. Dos brazos pa' mantenerte, un corazón pa' tu vida. Corre y dile a tus padres a ver quién da. Nunca jamás por su hija. No soy monedita de oro, pa' caerle bien a todos. Así nací y así soy, si no me quieres ni modo. Oye, ¿no te parece que el tipo este nos ha hecho una bailadita? Claro, pero que sea un jarabe. Un momentito, siéntense, siéntense. Eso lo arreglo yo. ¡Mierda! 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 Que lejos estoy del suelo donde he nacido! Tu inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol, suspiro por verme Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol, suspiro por verte Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento A mucha honra, soy ranchero y con orgullo Llevo en el alma el sentimiento de mi pueblo Sangre de indio es la que corre por mis venas Raza de bronce que se dio bajo mi cielo Yo soy del rancho, yo soy del rancho de la gente más humilde Por eso canto con orgullo mis canciones Con esta música yo gozo, bailo y río O me desangro el corazón entre acordeones Gracias mil veces a mi padre y a mi madre Que me inculcaron el respeto hacia mi gente Que aunque se pueda cabalgar entre los triunfos Con humildad hay que seguir siempre de frente Y hoy no más Así es amigo A mucha honra, soy del pueblo y con orgullo Sé de carencias, privaciones y tristezas A mi que van a apantallarme los de arriba Si no han sabido convivir con la pobreza Crecí entre cuacos, entre montes y maizales Por el trabajo no prendí el abecedario Y aunque hoy la vida me llenara de riquezas Con sus aplausos yo me siento millonario Gracias mil veces a mi padre y a mi madre Que me inculcaron el respeto hacia mi gente Que aunque se pueda cabalgar entre los triunfos Con humildad hay que seguir siempre de frente Con humilde Con humilde Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.